¿Trabaste el doble poder de Dove? Invitamos a la fotógrafa Sandra para probar el superacondicionador Dove. Se testearon dos mechas de cabello iguales con diferentes niveles de daño. Solo una de las mechas fue tratada con superacondicionador Dove. Las áreas más brillantes muestran el nivel de daño en el cabello. Dove, con doble poder nutritivo y reparador, deja tu cabello visiblemente saludable. Prueba el doble poder nutritivo y reparador de Dove. Gracias por ver el video.